... Estamos en comunicación con el doctor Jorge Pellegrini, ex vicegobernador de la provincia de San Luis, y el profesional de la psiquiatría que condujo el hospital psiquiátrico de San Luis durante más de 10 años, y que logró externalizar a cada uno de los enfermos mentales que estaban como si fueran delincuentes, bajo reja, y que uno a uno fueron reinstalados en su propia familia, dando y sentando las bases de la reforma que dio lugar a la nueva ley de psiquiatría de la Argentina. Un orgullo para nosotros tenerte, Jorge Pellegrini. Buenos días. A este lo conozco. Ahora sí. No, estás muteado, estás muteado. Tienes que abrir el micrófono. Ahí estoy. Ahí está, perfecto. Bueno, feliz domingo. Feliz Juan Domingo, muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, vos me invitaste, me gustó mucho la idea. La idea base, ¿por qué lo llamamos hoy a Jorge en particular? Hoy se conmemora la noche de los lápices, ayer hoy, una masacre de queridos estudiantes, que por supuesto no luchaban por el boleto, sino que eran militantes peronistas, que luchaban por todas las cosas, que luchaba la juventud peronista, que luchaba todo el movimiento nacional y popular. Lo cual nos instaló en el tema de cómo una sociedad puede hacer semejantes cosas, ¿no? Uno piensa en la gente joven, Jorge, en las chicas que tenían 15 años, 16 años, en los chicos, y todo un aparato represor de armas de lugares particulares, de lugares secretos, todo un operativo de una crueldad que excede largamente, como empezamos a hablar ayer, el tema de salud mental, digamos, ¿no? Sí, yo creo que a quienes participan de este sistema homicida, de este sistema cruel, de este sistema violento, en las distintas instancias, porque están los que ordenan, están los que cumplen, bueno, no se los pueden cuadrar en categorías psiquiátricas o psicopatológicas, porque, ¿te acordás de Anna Arendt? Sí, claro. Anna Arendt estuvo un año y medio en Auschwitz, y alcanzó a salir, fue a Estados Unidos. Alejate un poco de la cámara para que la gente te vea entero, porque está saliendo por internet, dale. Ahí está. Sí, perfecto. ¿El sonido está bien? Sí, sí. Bueno, y ella se hacía la pregunta que vos estás haciendo, era una mujer maravillosa que aportó al conocimiento en este campo y en muchos otros. Y cuando se produce el juicio en Nuremberg, el juicio a Adolf Eichmann, ella le pide al diario en el que estaba, el New Yorker, que es un diario progresista para los Estados Unidos, cubrir ese, ella era judía, cubrir ese juicio. Entonces, claro, dada la dimensión intelectual y además la categoría ética de ella, el New Yorker dijo que sí. Y allá fue, y nos ayudó mucho a pensar esto que vos decís, porque el primer impacto que ella tuvo, y que si vos ves filmaciones de algunos juicios de lesa humanidad, acá también se repitió, ella lo que observaba es que los interrogados, en este caso Eichmann, relataba con una prolijidad de detalles el desarrollo de su tarea, bueno, la tarea de él era garantizar el asesinato de millones, pero él en el juicio dice que incluso tiene el orgullo, porque él manejaba todo el sistema de cientos de trenes que llevaban a los futuros asesinados a los campos, que uno de los orgullos de él es que jamás un tren había llegado atrasado y, o había tenido un percance. Entonces, lo relataba con una, está en las filmaciones, en la película que se llama Ana, que es la vida de ella, está en las filmaciones de ese tramo del juicio de Nuremberg, y realmente es muy impactante que estas personas que cometen tamañas brutalidades, que son tan destructivas, miren su tarea como un hecho natural, como un trabajo del cual tienen que dar cuenta. Desde ya, que el marco social que tiene que rodear a estas experiencias y a estos regímenes son sociedades fuertemente autoritarias y jerárquicas, tipo dictatoriales, donde se establece todo un sistema de prohibiciones que va encarnando en la gente. Y ella le dijo, denominó a esta actitud frente a tanta destrucción humana de un modo muy, creo que muy acertado, porque dijo, esto es la banalidad del mal. Es decir, el mal contado como un hecho banal, como una conversación cotidiana, porque yo trabajo de esto, y esta es mi tarea. Y más todavía, la hago bien. Esto en los juicios que hubo en la Argentina, de distinto tipo, policía... ¿Cómo? Te fuiste de cámara, ahí estás. ¿Ahí estás? Sí. Se repitió, es decir, no solo es el cumplimiento del deber, digamos, sino es el poder contar que el trabajo por el cual el Estado me pagaba y que yo acepté y que está en un raviol, digamos, de la administración pública, yo lo hacía bien. Pero después Arendt se preguntaba, cosas que nosotros también nos preguntamos en la Argentina muchos años después. ella calculó que por lo menos un millón de alemanes veían los trenes, porque los trenes eran nocturnos, pero eran cientos de trenes que iban desde España, desde Italia, desde Francia, desde Holanda, desde Polonia, desde Alemania, a los campos de concentración. Entonces era imposible no verlos. Si bien iban sin luces, era imposible no escucharlos, no verlos, no presenciar, porque fueron años. Entonces ella se pregunta qué pasó con la población alemana. Y ella dice no quiso ver lo que veía, porque lo que veía le producía tal horror que prefirió decir que no veía. Es decir que en este tipo de sociedades autoritarias, dictatoriales, por encima de todo fuertemente jerarquizadas, se producen fenómenos psicosociales en la población, en todos nosotros, que van como condicionando nuestra conducta, nuestro pensamiento, hasta instalar un mecanismo en términos psicológicos, que se llama el mecanismo de negación y de renegación. El de renegación sería yo no veo lo que estoy viendo. ¿Y por qué no ves lo que estás viendo? Porque es horroroso. Pero quienes ejecutan ese horror lo ejecutan con la naturalidad de la banalidad del mal y entonces no solo son torturadores, tienen que ser buenos torturadores. No solo son desaparecedores o brutalmente salvajes en el castigo corporal, tienen que hacerlo bien. tienen que arrancar confesiones con técnicas apropiadas y hay todo un regodeo en esto que no tiene que ver con la enfermedad mental, tiene que ver con esto de la banalidad del mal y regímenes que premian que los seres humanos se comporten de esta manera. No sé si me explico, Martín. Sí, advierto la diferencia porque si lo viéramos como una enfermedad tendríamos que adjudicárselo a la enfermedad y no a la responsabilidad de las personas y a la responsabilidad de la sociedad. Claro, y al papel del Estado que en definitiva cuando hablás de lesa humanidad como se puede hablar que se habla en este caso o de genocidio que es la primera vez que se utilizó este término inevitablemente tenés que hablar de la responsabilidad del Estado de este Estado o de cualquier Estado en el caso alemán era una organización garantizada por todos los estamentos vos calculate que las líneas ferroviarias por dar solamente un ejemplo que son múltiples y las internacionales son muchísimas pasan a estar organizadas de modo tal que el transporte de futuros asesinados se haga de noche y entonces todo el sistema de circulación el paso por las ciudades se organiza alrededor de esto el tránsito se organiza alrededor de todo esto entonces Sanánez se preguntó entonces ¿qué pasaba con el pueblo alemán? y ella dice como nosotros hemos visto acá en la época de la dictadura una parte del pueblo alemán no veía porque no quería ver saca esto el tema del tema de la enfermedad mental ojo no quiere decir que no haya habido ejecutantes de estos planes macabros que pudieran tener alguna enfermedad mental yo no lo niego pero lo que sí digo es que el funcionamiento de esta maquinaria como pasó en la Argentina como pasó con los chicos de la noche de los lápices es un tipo de funcionamiento y de estructura y de organización humana que está garantizada hasta en sus pequeños detalles por el propio Estado y hace de eso una política de Estado ahora en defensa del Estado de la sociedad democrática diré que era un Estado usurpado ¿no? por un golpe militar no era el Estado como se organiza la sociedad para resolver sus problemas y enfrentar a otros conglomerados de poder o económicos sino un Estado robado por la fuerza ¿no? y también por de otros países para construir eso de una sociedad de jerarquías muy fuertes de autoritarismo en los hechos y de un divorcio entre lo que se decía y lo que se hacía también nos podemos colgar de 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 la operación Cóndor y de la responsabilidad de Estados Unidos en la formación de ejércitos para esa tarea ¿no? Sin duda y allí si vos pedís organización jerárquica cerrada donde un error se puede pagar con la vida del que está para ejecutar gente porque en eso estaban bien actúan con una espada de Damocles que los va compulsando a hacer esto que en condiciones digamos normales sería muy difícil que esas personas hicieran por ejemplo lo primero que instrumentaban y que en la Argentina así se dio por la instrucción de los torturadores franceses era a los jóvenes oficiales o suboficiales etcétera que se iniciaban en esta crueldad en vez de hacerlos torturar a ellos que ellos perdón que ellos torturaran digamos ¿no? lo cual los iba metiendo en una vida en una manera de actuar de ocultar de pensar dentro de la cual iban creciendo iban creciendo además las atrocidades que cometían pero sería un gravísimo error remitir esto al tema de las categorías psiquiátricas o de los diagnósticos porque de esa manera se psiquiatrizaría la tortura la tortura es una cosa la psiquiatría es otra a la tortura le corresponde la justicia la justicia penal etcétera y a la psiquiatría le corresponden los tratamientos son dos formas distintas de son dos categorías son dos planos de existencia totalmente distinto más aún más aún si alguno de los participantes de estas de este espantosa de este espantoso sistema de anihilación tuviera algún problema psiquiátrico eso no impediría que fueran sometidos a la justicia porque parte de su recuperación psiquiátrica si es que estamos hablando de cosas muy hipotéticas es que paguen las deudas que tienen con la sociedad esto es lo que ha hecho que haya personas con delitos graves que son asistidos en el propio sistema penitenciario porque parte de su recuperación es que paguen las deudas que tienen con la sociedad no que la enfermedad pase a ser un certificado de impunidad pero esto que digo es muy estrecho es muy pequeño no es válido para todo el sistema el sistema se valió de esta estructuración que llevó a personas a hacer lo que nunca soñaron que podían hacer y había y junto con Ana Arendt hubo un psiquiatra europeo sin bardo que dijo sí la banalidad del mal está pero también está la heroicidad cotidiana ¿a qué le llamaba él eso? a las cosas que hace la gente común que son actos heroicos y que no tienen conciencia o no los consideran como actos heroicos por ejemplo asistir a un herido esconder a un perseguido facilitar medicamentos ayudar a salvarse de la muerte que de eso hubo en la Argentina también yo no sé si vos te acordás cuando lo asesinan al mayor alberte que él alcanza a tirar en el en el office de su casa alcanza a tirar la agenda su agenda que era una de las cosas que más querían los salvajes que habían entrado a su domicilio y la agenda queda en la puerta de un vecino y es es una vecina y esa vecina la tapa con el pie la entra a su casa y la tuvo guardada hasta 1984 para entregársela a los familiares esos son actos heroicos completamente esos son actos se me pusiste la piel de gallina este sin ninguna duda pero tienen otro 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 campo otro nivel de análisis que es el nivel psicosocial el nivel histórico no es el nivel de la patología no es el nivel no 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 está claro está claro Jorge Pellegrini otro día te vamos a llamar para hablar de temas quizás más específicos porque has hecho grandes cosas por la gente con enfermedades mentales y vale la pena compartirlas con la sociedad recuerdo con el tema de Bernardo Alberti que fue un hombre de confianza de Perón que fue tirado de la azotea de su casa a la calle para morir del impacto el primer día en las primeras horas del golpe del 24 de marzo así es de 1976 no sabía esa anécdota de la agenda y la verdad que me me conmocionó porque fue hecha por alguien común del barrio si alguien que quizás no consideró yo no la conozco no sé quién es no la conozco la señora conozco el incidente y conozco cómo fue resuelto pero seguramente para ella eso en ese momento no era un acto heroico y además tenerla escondida adentro de su casa porque no la podía tener años arriba de la mesa del escritorio ¿no? voy a cerrar para compartirlo contigo Jorge diciendo Claudia Falcone Francisco López Montaner María Claudia Colochini Horacio Hungaro Daniel Racero Claudio Hacha presentes ahora y siempre muchas gracias un abrazo Martín hermoso domingo para vos y todos los amigos muchísimas gracias doctor Jorge Pellegrini ex vicegobernador de la provincia de San Luis titular de el hospital psiquiátrico de San Luis que hizo una enorme tarea que culminó en el aporte a la ley actual de psiquiatría de la nación la mañana del domingo con Martín García al amigo todo al enemigo en mi justicia porque en esto no se puede tener dualidad para eso no se puede escuchar porque no se puede la ley todo